León. Justo a la hora que habíamos comentado, a las 10 horas 45 minutos, se da inicio a esta rueda de prensa, cuyo tema principal es dar las cifras de la situación epidemiológica del país y las más recientes resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Las autoridades que nos acompañan, el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional, la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud, el ingeniero Patricio Donoso, ministro de Trabajo y también el ingeniero Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República. Justamente empezaremos con Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, con un contexto global de la situación del país. Bueno, muchas gracias Wilfrido. Gracias a Juan Zapata por recibirnos acá en el ECOBUS 9-11. Un saludo a los medios de comunicación y obviamente a todos los ciudadanos que nos ven en sus hogares. Bueno, en primer lugar, la razón de esta rueda de prensa es dar a conocer a los medios de comunicación y a la ciudadanía que las autoridades estamos absolutamente alineados en el plan de control de la pandemia y asimismo tenemos la información al día y de forma coordinada queremos darla a conocer a todos los ecuatorianos. En primer lugar, como ustedes ya saben, en menos de un mes, el gobierno del encuentro ha aplicado un millón de dosis, de las cuales 490.000 son en primera dosis y 512.000 en segunda dosis. Esto es un logro tremendo en tan solo tres semanas. Tenemos hasta el momento, sumando lo que hemos logrado en estas tres semanas y el proceso de vacunación del gobierno anterior, 4.811.000 dosis aplicadas. En segundo lugar, como ya es de conocimiento público, hemos concretado el acuerdo con el laboratorio CanSino para recibir 6 millones de vacunas de una sola dosis, lo cual va a permitir acelerar, agilitar y hacer mucho más sencillo el proceso de vacunación porque es una sola dosis, un solo dolor, como nos dice la ministra, una sola vacuna, no son dos pinchazos, uno solo. Y en tercer lugar, y creo que es muy importante, recordarle a la ciudadanía que el plan de vacunación es un plan de todos los ecuatorianos y eso implica que todos los ecuatorianos contribuyamos desde nuestra trinchera para que se conozca la información oficial, por ejemplo, dando a conocer y difundiendo la página de consulta de vacunación, lugarvacunación.cne.gov.es para que la gente acuda a vacunarse. Y al mismo tiempo, la doble responsabilidad de entender que la pandemia continúa. Y eso significa que necesitamos tener una mayor responsabilidad por parte de todos nosotros los ciudadanos. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho control de las medidas de bioseguridad. Y en segundo lugar, y no menos importante, creo que los ciudadanos, y ha habido pues mucha desinformación en torno al proceso de vacunación, es tarea de todos ayudar a difundir y también por parte de los medios de comunicación, ayudar a difundir información oficial, es decir, información que se genera solo a través de medios oficiales, porque el peor enemigo de la vacunación es las noticias falsas o fake news como se las conoce. Entonces, quería simplemente resaltar estos puntos que nos parecen importantes. El plan de vacunación solo lo vamos a poder lograr con la ayuda de todos los ecuatorianos, arrimando el hombro, cuidándonos con las medidas de bioseguridad. No hay que relajarse. Ese mensaje está muy claro y estoy seguro que Juan lo va a reforzar. Ahora quisiera darle la palabra a Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Posteriormente va a hablar Jimena Garzón, ministra de Salud. Y va a cerrar esta rueda de prensa Juan Zapata, presidente del COE, más conocido como el CAPI Zapata. Entonces, doy la palabra a Patricio Donoso. Gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Bonilla, por supuesto, y agradezco al CAPI Zapata por recibirnos de esta mañana aquí en el COE Nacional. Y saludo, por supuesto, a nuestra ministra de Salud, Jimena Ungustón. El COE Nacional resolvió en sesión de anteayer y ayer, tres cosas importantes. La primera, extender la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las instituciones del gobierno central y desconcentrado hasta el 30 de junio del presente año. Es de responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios públicos con el objeto de evitar paralizaciones y o suspensiones. Tercero, exhortar a las autoridades de las restantes funciones del Estado y del sector privado a acoger esta disposición emanada del COE Nacional. Y algo muy importante, conocer la propuesta presentada al Ministerio de Trabajo para implementar el retorno progresivo y seguro al trabajo. Lo requerimos, lo necesitamos. Y disponer que el 25 de junio, vale decir la próxima semana, se prece a la plenaria del COE Nacional el plan de retorno progresivo al trabajo presencial de conformidad con lo que recomiendan dos mesas técnicas del COE Nacional. Es importante, y lo dijo Eduardo Bonilla, no podemos descuidarnos ni relajarnos. Estas decisiones del COE Nacional y el apoyo del Ministerio del Trabajo en cuanto al regreso progresivo al trabajo debe compaginarse con el apoyo de la ciudadanía de seguir cuidándose. Pero por supuesto, debemos reactivar el trabajo, reactivar la economía y cuidar la vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro de Trabajo. Damos paso, por favor, a la doctora Jimena Garzón, Ministra de Salud. Buenos días con todos. Quisiera dar buenos días a Eduardo, a Patricio, a Juan y a todos ustedes. Muy buenos días por brindarnos este espacio para poder comunicar a la ciudadanía sobre estas buenas noticias epidemiológicas que tenemos. Bueno, primero, quisiera agradecer a todos por apoyar el hombro en nuestro plan de vacunación que está muy bien estructurado. Este plan técnico que ha permitido vacunar a más de un millón ciento ochenta mil personas ecuatorianas durante estos últimos días. Como ustedes saben, los cuidados, el cuidado, el uso de las mascarillas, del lavado de manos, el mantener la distancia social, el evitar las conglomeraciones, junto con la vacuna y otras medidas de salud pública, permitirán que nuestro país se reactive social y económicamente. Y es así que nosotros tenemos unos buenos datos epidemiológicos que hemos tenido a partir de la semana 20 que quiero compartir con ustedes. Entonces, hasta la fecha llevamos un acumulado total de 44 mil, 441 mil 180 casos acumulados, con un incremento de mil 806 casos nuevos para el día de hoy. Ustedes tienen que saber que esa cantidad de personas, del 60 por ciento de esas personas que todavía presentan enfermedad de COVID están en el grupo etario de 20 a 49 años y un 54 por ciento de ellos son hombres. ¿Qué quiere decir esto? En las próximas semanas, como ustedes saben, nosotros ya estamos en esta nueva fase, en esta segunda fase de la vacunación en el cual justamente estamos cubriendo esos grupos de edades de personas que tienen sobre todo enfermedades agravantes, ¿sí? Diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas que pueden agravar esta enfermedad. Por lo tanto, este grupo de edad ya está siendo vacunado. Nosotros vamos a ver en las próximas semanas una disminución incluso de la curva epidemiológica de estas personas que van a disminuir su morbilidad grave. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de la curva y si es que me ayudan con una presentación de las curvas epidemiológicas que les trajimos, según la semana epidemiológica nosotros podemos ver que a partir de la semana 15 ya empieza una disminución de la cantidad de casos semanales y es así que en la semana 23 en la que estamos pasando, se reportaron 3.578 casos confirmados eso es una disminución de casi 3.000 casos si nosotros comparamos con la semana 22. Durante estas últimas dos semanas epidemiológicas en el Ecuador encontramos una tasa de incidencias es decir casos nuevos que se van presentando de 52.6 casos por cada 100.000 habitantes y si se ve también una disminución en relación a las semanas anteriores y si nosotros podemos ver en las curvas que les vamos a dar y los números que les vamos a dar por provincias vamos a ver más casos en Pichincha en Carchi en Imbabura en Napo y en Azual al momento hasta esta semana estos días de esta semana 24 encontramos una disminución de la positividad es decir ¿qué es la positividad viral? es cuando una persona va con un cuadro gripal con un cuadro de una enfermedad respiratoria le hacemos un examen en los hospitales públicos o en las clínicas privadas hospitales privados en las unidades y sale positivo esa es positividad viral entonces de cada de cada persona de cada grupo de personas que se hacen ¿qué porcentaje salen positivos el PCR y sabemos que es COVID? pues tenemos una disminución de esa positividad viral de 19.6% eso es algo positivo es decir que las personas que están yendo a enfermos a las unidades de salud están siendo testeados y tenemos casi un 20% menos de positividad viral y eso es una noticia muy positiva en cuanto a la ocupación de las camas de hospitalización todavía tenemos un problema grave en lo que es las unidades de cuidados intensivos en el país como ustedes saben el COVID produce una enfermedad que tarda mucho en recuperarse las personas que terminan en cuidados intermedios o en cuidados intensivos pasan semanas dentro de esas unidades por lo tanto nosotros recién veríamos un alivio en el sistema hospitalario a partir esperemos que en agosto o en septiembre ya vamos a poder ir viendo una disminución de la saturación de las unidades de cuidados intensivos ¿qué es lo bueno de eso? lo bueno es que cuando se van desalojando las unidades de cuidados intensivos nosotros vamos a poder dar atención a aquellas enfermedades que han sido descuidadas durante todo este tiempo de pandemia es decir vamos a poder hacer retomar lo que son trasplantes de órganos vamos a poder atender a las personas que han tenido accidentes de tránsito los accidentes de tránsito están entre las primeras causas de mortalidad en nuestro país y muchas de esas personas están muriendo porque no hay unidades de cuidados intensivos al liberar esas camas nosotros vamos a poder darles cuidado a esas personas y vamos a poder salvarles la vida a las mujeres que están embarazadas y se les complica los partos el momento de dar a luz pues vamos a poder darles cuidados intensivos para que no fallezcan hemos tenido unos datos epidemiológicos bien críticos durante este año el 20% de las causas de muerte materna se han incrementado la muerte materna se han incrementado en un 20% en este tiempo de pandemia no solamente por causas del COVID sino porque no hay unidades de cuidados intensivos entonces desde el momento que nosotros vamos liberando los espacios todas estas mujeres que se están muriendo ahora porque no hay espacios las vamos a poder atender y así otras muchas patologías como accidentes cerebrovasculares infartos cardíacos etcétera van a poder ser atendidos para poder nosotros llegar a esto necesitamos que todos colaboremos que cumplamos el plan el plan estratégico epidemiológico de salud pública que estamos implementando es un plan técnico con tres objetivos el primer objetivo es disminuir la mortalidad que lo estamos logrando poco a poco y si lo seguimos pues lo vamos a conseguir el segundo objetivo es disminuir la morbilidad grave es decir justamente esta población entre 20 y 49 años que es la que más presenta casos porque es la que más se expone y más se contagia no se complique las vacunas son buenas todas las vacunas que nosotros tenemos ahora en nuestro plan de vacunación son excelentes vacunas las cuales van a permitir que ustedes no mueran que no se compliquen reciban sus vacunas reciban sus vacunas las que tenemos disponibles cuando la tienen que recibir y también en forma ordenada de tal forma que los grupos prioritarios que nosotros hemos establecido puedan recibir las vacunas y así cumplir con nuestras metas y cuál es el objetivo final pues que todo el país se reactive económica y socialmente en cuanto a la mortalidad tenemos también súper buenos casos hemos observado una disminución de números de fallecidos durante las últimas dos semanas epidemiológicas y también existe una disminución de la mortalidad en exceso que es justamente lo que se reporta en el INEC que también ha disminuido y eso es bueno como les digo la mejor forma para disminuir la morbilidad grave y la mortalidad es vacunándonos es la mejor vacuna este es un plan de vacunación que no es del Ministerio de Salud que no es del gobierno es un plan de vacunación de todos y todos podemos poner el hombro todos para poder salir juntos de esta pandemia gracias yo quiero hacer una pequeña puntualización a lo dicho por nuestra Ministra de Salud Jimena Garzón es importante anotar que este plan de retorno progresivo presencial de trabajo entrará en vigencia el primero de junio de julio del dos mil veintiuno exactamente de hoy a catorce días allí por presentación de una propuesta del Ministerio de Trabajo y resolución de los líderes de las mesas técnicas dos y seis esta decisión entrará en vigencia repito el primero de julio en catorce días muchas gracias muchas gracias a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro de Trabajo damos paso ahora por favor al ingeniero Juan Zapata presidente del COE Nacional bueno muchísimas gracias primero quiero dar mi cordial saludo a la señora Ministra Jimena Garzón a nuestro secretario general de comunicación Eduardo Bonilla y al señor Ministro de Trabajo Patricio Anoso y a ustedes queridos amigos de la prensa que siempre nos han acompañado durante toda esta pandemia sumado a estas noticias alentadoras y tenemos que extender la felicitación al Ministerio de Salud por todo el esfuerzo que está haciendo inclusive en el tema de vacunación y en el manejo de la crisis pues yo quiero sumar un tema que es respecto al dato del registro civil cuando se presentó recordarán ustedes el veinte de mayo que teníamos la proyección para terminar ese mes con quince mil fallecidos esto lo presentamos a ustedes y recordarán con quince mil era la proyección que teníamos si no se tomaban ciertas medidas pues efectivamente el dato que nos ha presentado la plenaria el registro civil el día de ayer es que este mes terminamos con trece mil ciento diez es decir la proyección de quince mil hoy bajó a trece mil ciento diez y quiero seguir sumando el caso de loja que era el caso más complejo recordarán que por eso entró a estado de excepción tenía un crecimiento exponencial sin embargo se nota esta curva de caída pero yo quiero recoger las palabras de todos los señores ministros las noticias alentadoras y el buen trabajo que está haciendo los diferentes ministerios tiene que estar complementado con la conducta ciudadana y la corresponsabilidad a partir de una vez que terminó las últimas medidas hemos registrado cuatro mil quinientas diecinueve aglomeraciones cuatro mil quinientos sesenta y cuatro fiestas treinta y dos mil seiscientos noventa y cinco olivadores y veintitrés mil novecientos seis escándalos si bien es cierto las aglomeraciones nos han crecido en un veinte por ciento las fiestas tienen una reducción de la tendencia que tenía del seis por ciento olivadores del dos y escándalos el menos cuatro por ciento y pedimos a la ciudadanía que por favor no nos relajemos que estas cifras de incivilidades lo tengamos siempre a la baja entendiendo que ya nos falta quizás hemos pasado los caminos más duros hoy hay una vacunación que está caminando hay indicadores buenos pero necesitamos ese compromiso ciudadano en cuanto a las últimas resoluciones que hemos tomado en el COE nacional quiero indicarles que se conoció ya el plan de vacunación nueve cien presentado por el ministerio de salud pública en su calidad el líder de la mesa técnica número dos y estaremos prestos para apoyar todas las instituciones a un plan que es del país al igual la homologación de los requisitos de ingreso hacia Ecuador continental y hacia las islas Galápagos que empezará y entrará en vigencia a partir de las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del treinta de junio esto significa la prueba PCR de máximo setenta y dos horas o antígenos y el carnet de vacunación de las dosis establecidas con un tiempo de catorce días es decir una duración de catorce días que de acuerdo a la explicación técnica del ministerio de salud es cuando ya podemos nosotros generar inmunidad entonces el país ha reforzado estos protocolos y se mantiene el protocolo con Brasil además del PCR y de la prueba de antígenos setenta y dos horas se tiene que hacer un aislamiento de diez días salvo si tienen las vacunas con el lapso de los catorce días estas son las unas de las resoluciones que ha tomado el COE nacional también el día de ayer a más de lo que ha presentado el señor ministro de trabajo pues nosotros hemos aprobado la solicitud presentada por la presidenta de la asamblea nacional para el retorno presencial de los funcionarios de la asamblea nacional para el efecto se deberá implementar un mecanismo de vigilancia epidemiológica a cargo del dispensario de la institución además de seguir con el esquema presentado por el protocolo de bioseguridad acceso a las instalaciones de la asamblea nacional y para finalizar quiero pedirles y recordarles nuevamente a los doscientos veintiún GATS con norma ordinaria los GATS tienen competencias muy sensibles en el manejo de la pandemia como son el buen uso del espacio público el control del comercio autónomo el control de las aglomeraciones el control de los aforos en el transporte público del consumo de licor en espacio público pero sobre todo el control ordenado de aperturas de aforos y horarios en playas así que les pedimos por favor que no descuidemos estas responsabilidades nosotros también vamos a empezar como COE nacional un nuevo esquema que lo va a liderar también el Ministerio de Salud Pública con la mesa 2 en el sentido de que estamos georreferenciando los casos a nivel nacional es decir hoy vamos a tener la condición epidemiológica y le vamos a poner una semaforización para que en esos territorios exactamente se restringan mucho más medidas nacionales o locales o también aperturemos de manera ordenada de acuerdo a su situación epidemiológica esta primera acción ya lo vamos a hacer con el retorno progresivo al trabajo es decir cantones que tengan complicaciones en sistemas epidemiológicos obviamente el retorno será con aforos mínimos y cantones que tengan mejores indicadores los aforos irán de acuerdo al sistema epidemiológico que lo vamos a trabajar ya en esta nueva modalidad de toma de decisiones del COEM nacional tomando en cuenta también como avanza la vacunación tomando en cuenta los grupos de riesgos y sobre todo los indicadores que nos den en el territorio esa va a ser la manera y quiero hacer nuevamente el pedido a la asamblea nacional está ya la ley para el manejo de la crisis sanitaria en pandemia calificada por el CAL pedimos a las señoras asambleístas que por favor se trate de manera emergente esto nos va a dar una base para poder seguir manejando la crisis sanitaria sin necesidad ya de medidas como ustedes saben las que teníamos que aplicar así que les pedimos de favor dar trámite el CAL nos hizo la gentileza ya de calificarla necesitamos el tratamiento porque también será la manera de cuidar aquellas personas que no entienden que debemos todavía manejar corresponsabilidad y sobre todo generar sanciones y el trabajo comunitario que contempla esta ley muchísimas gracias por su presencia acá muchas gracias al señor presidente del COE nacional autoridades les pedimos unos minutos para responder las inquietudes de los periodistas del COE nacional